Diego Diego, ¿a qué parte va? Metro Manquehwe Metro Manquehwe ¿Puedes irte conmigo o no? Metro Manquehwe Es vivo, en el Transantiago Búscame en TikTok Elía Lobo 4 O tendrás pesadilla conmigo Porque yo soy erudito Quiero ser tu vida Que se te ve la tanga Tiro con desesperación De la mar en cargo